Vamos a ver cómo se hace el punto panal, colmena, nido de abeja, smock en crochet tunecino. Necesitamos un número de puntos par y una vuelta de base, inicial, normal. Y ahora empezamos la segunda vuelta echando hebra sobre el ganchillo de delante hacia atrás no de atrás hacia delante sino de delante hacia atrás Cogemos las dos anillas verticales, siguientes, traemos la hebra hacia adelante y la pasamos por las dos anillas Vamos a trabajar las dos siguientes barras verticales juntas. Para eso vamos a echar hebra de delante hacia atrás dos veces, una y dos Un ganchillo por las dos barras verticales siguientes, hebra hacia adelante y la pasamos por las dos anillas, por las dos barras verticales dos hebras, dos barras verticales, punto dos hebras, dos barras verticales, punto En realidad esto es como hacer un punto del revés y ahora como hemos ido cogiendo de dos en dos aunque hayamos intercalado un punto entre cada punto del revés Tenemos que aumentar un punto porque si no nos vamos a quedar cortos en uno Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece echando la hebra de delante hacia atrás hay que sujetarla con el dedo para no perderla al hacer el punto y en el último punto hacemos punto tunecino normal y ahora ya tenemos los 14 puntos iniciales La vuelta de cierre es normal, unir y cerrar de dos en dos La tercera vuelta nos vamos a saltar esta primera, bueno la primera barra vertical es la del borde nos vamos a saltar la segunda barra vertical y vamos a trabajar en los siguientes en las siguientes dos barras verticales, las vamos a trabajar juntas Entonces echamos hebra dos veces, de delante hacia atrás, cogemos estas dos anillas y punto del revés Hebra dos veces listo, una, dos, barra vertical, barra vertical, punto del revés 1, 2, barra vertical, barra vertical, punto del revés 1, 2, barra vertical, barra vertical, punto del revés Bien, ahora vemos que solo nos queda una barra vertical antes del último punto Entonces hacemos hebra, sujetamos con el dedo para no perderla y hacemos un punto tunecino normal Y la última la trabajamos normal Pasada de cierre normal 1, 2 Y ahora empezaríamos la cuarta vuelta, que sería igual que la segunda Hebra de delante hacia atrás Y punto del revés Y punto del revés Y ahora dos hebras Cogemos las dos anillas siguientes, las dos barras verticales siguientes y punto del revés Dos hebras Dos barras verticales Punto del revés Y en la última hacemos una sola hebra para insertar un punto La sujetamos Y hacemos el último punto tunecino normal Pasada de cierre normal, una cadeneta Y de dos en dos Y ahora nos tocaría la quinta vuelta, que sería como la tercera Ahora saltamos la primera barra vertical después de la inicial y hacemos dos hebras Dos barras verticales, punto del revés Y así hasta el final de la vuelta Aquí, una, sujetamos, hacemos la última barra vertical y el último punto de la vuelta Y pasada de cierre Para cerrar la labor, bueno, podemos dejarla así, pero más bonita queda si la cerramos Entonces, ahora nos tocaría trabajar las dos primeras barras verticales después de la inicial Y entonces vamos a hacerlo Hacemos un punto raso, hacemos un punto raso, pero del revés Y ahora hacemos una cadeneta Hebra Y cerramos tres Una cadeneta Hebra Dos anillas Dos barras verticales Y cerramos tres Así Vamos cogiendo los grupos como si estuviésemos haciendo la vuelta normal Una cadeneta Hacemos una cadeneta en lugar de la primera hebra porque si no nos quedaría el punto suelto, no cerrado Cadeneta y cerramos el último Cadeneta y cerramos el último Cadeneta y cerramos el último Música Tenemos un poquito Puntaneta y cerramos Gracias.